¡Listos para el banderazo! ¡Una, dos, tres! ¡Y que se escuche fuerte ese aplauso! ¡Por supuesto todos los ciudadanos aquí del barrio de San Antonio! ¡Porque hoy iniciamos! Y en dos meses regresamos Inicio de adoquinamiento de la calle 11 Sur Entre el libramiento y el canal lateral Aquí en el barrio de San Antonio Acompañado del síndico municipal El licenciado Martín Galeana Fuentes Y el secretario general Juan Urrieta Urrieta El municipio de Tecamachalco El arquitecto Inés Saturnino López Ponce Dio el banderazo de inicio de adoquinamiento De la calle 11 Sur Entre el libramiento y el canal lateral Con una inversión de 851 mil 974 pesos Del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios Fortamund Ejecutarse en dos meses Correspondiente a 1960 metros cuadrados En su mensaje el arquitecto Reafirmó su compromiso de campaña Para esta zona de la ciudad Abundando Lo que yo les pido a ustedes vecinos Que esta obra la valoremos Porque es uno de los cinco obras de adoquinamiento Nada más en todo el municipio Que lo valoremos Que colaboremos Que cooperemos Y que vayamos haciendo con ese dinero No es para el presidente Tampoco Lo que yo les pido de cooperación No es para mi bolsa Es para bienestar De nuestro mismo barrio Vamos a aprender el libramiento sur Está oscuro Pasaron seis años Cinco años pasaron Pero ninguno del barrio me fue a ver Para decirme Oye cuando vas a aprender El Las lámparas de libramiento Nadie Me ha dicho eso Nadie Sin embargo Esas lámparas están Y todas son nuevas Pero ya le robaron todo el cable Todo Le sacaron todo Ahorita que le dije A este hombre Encargado del alumbrado público Oye hay que prender todo El libramiento sur Me urge Dice pero ¿De dónde me conecto? Si ya no hay cable Ya le jalaron Lo de los postes Y todo lo de abajo Como era cobre Ya se lo llevaron todo Para cobrar Con el cobre Entonces Yo les pido a ustedes Que vigilemos Nuestra infraestructura Hay que vigilarla Hace muchos años Yo puse ese puente Yo pensé que Alguien Lo iba a mejorar Pero desde que lo dejé Mal acomodado Por cierto Está mal acomodado Porque fue de rápido Así se quedó Y yo les apuesto Uno a mil Que si no le muevo un dedo Así se queda ahí toda la vida ¿Por qué? Porque como ciudadanos Como del barrio No exigimos No lo hacemos Ahorita con lo del parque Yo les pedí De favor Yo contemplé el parque Y le preguntaba yo A Fide Oye El parque Lo vamos a hacer libre Para que se haga Porque es importante Y Quedamos de volver A encontrarnos Con ese tema Ya no lo vimos Ya no se vio Y bueno Pues opté Por hacer esta calle Porque ya tenía yo Asignado un recurso Para San Antonio Entonces el parque Así se queda Por el momento Porque no se construyen Acuerdos Entre los ciudadanos Y las autoridades Y Ese es el motivo Si alguien Me pregunta del parque Ese es el motivo Ya no se hizo Por este año Ya no se hizo Y los desacuerdos Pues sí Obviamente Que no Que no son buenos Con la falta De comunicación Pero Yo les pido A ustedes Que me ayuden Que me den La oportunidad De sumar Tras el mensaje Del alcalde Se entregó El expediente De obra Y se dio El banderazo De la misma Acompañado Del comité De obra Y funcionarios De la comuna Con imágenes En cámara Informó Para Radioteca Javier Rodríguez Andrade De la misma De la misma La misma Y T